La crisis de los servicios de agua potable, electricidad, salud e higiene urbana es uno de los grandes problemas que sufre la población residente en el barrio de Herrera. Se trata de una vieja deuda social que está generando protestas sin que las autoridades competentes se den por aludidas. Las manifestaciones más significativas las realizaron la semana pasada comunitarios de Buenos Aires y del barrio Duarte por agua potable. No tenemos una gota de agua en la casa, estamos llevándonos aquí quien nos trajo. Y es que los camioneros aquí, los que ven el agua están haciendo su negocio con los camiones vendiendo agua. Estamos cayendo del sucio, la casa de quien entra, del sucio que tenemos ahí. Una vez llegaba un poquito, pero un poquito así cada dos o tres meses, pero tiene tiempo que no llega ni el poquito. A estas exigencias se suma el reclamo para que se mejore la atención en el hospital Marcelino Vélez y en otros centros de salud donde faltan equipos personal y atenciones adecuadas. El tercer nivel de atención que es el hospital de Herrera, para los habitantes de Herrera funciona, hay que pagarlo todo. Y el que no tiene seguro, no sé dónde va a parar. Nosotros lo que necesitamos es más centros de salud y que estén capacitados. Es que si se presenta una emergencia, tenemos que salir para otro sitio a socorrer esa emergencia porque en los centros no hay los primeros auxilios. El director del Marcelino Vélez reconoce que el mayor problema que enfrenta el centro es despacio por la sobrepoblación de personas que existe en la zona. Ha crecido la población, entonces nosotros ese hospital se abrió con 115 camas, que siempre están llenas. Y lo que se ha congestionado bastante es la emergencia. Aunque en algunos barrios ha mejorado la energía eléctrica, el servicio aún es precario y aumentan las quejas por lo caro de las facturas. A esto se agrega la delincuencia que está azotando la zona. La luz me llega de 11 y 10 mil pesos y de 5 mil pesos para arriba. Es difícil, ahora si me llega una luz de más o menos 1.500 con dos frises. La luz ahora mismo está demasiado alta, porque mire, pueden chequear lo que hay aquí y la luz me llega en 2.500 pesos. Herrera no tiene centros deportivos ni parques de recreación, lo que lleva a los jóvenes a frecuentar más los centros de bebidas alcohólicas. A raíz del despojo del Play, que funcionaba al lado del hospital de Herrera, en el último cuatro años del gobierno de Hipólito Mejía, aquí se desataron bandas juveniles. La comunidad de Herrera no cuenta con parques, canchas deportivas o complejos deportivos que sirvan para que nuestra juventud pueda ir a recrearse. Para muchos expertos, los reclamos revelan la deuda social acumulada, las precariedades de los servicios básicos, el dispendio y la corrupción generalizada. Así como la concentración de la inversión pública. Todo esto impacta de forma negativa en estas personas que sueñan con tener una mejor calidad de vida. Para un trabajo especial, es el reportó Miguel Martínez.